José Marisol, ustedes son el último equipo en llegar. Sí. Lamento decirles que han sido eliminados de la carrera. No importa. Pero salieron, bueno, un ejemplo para todos. Estuvo en especial. Lo dimos todo hasta el final. Fuego feliz. ¡Los carichos! ¡Los carichos! Es una experiencia excelente llegar siempre al límite. La oportunidad de conocer lugares es increíble. Solo imagínese una cosa. ¿Hasta dónde hubiera llegado a Costa Rica si Marisol hubiera estado bien? ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor!